Hola, soy David Llopis de Mares Mellar y hoy os voy a presentar unas oficinas para alquilar en el Centro Comercial Soleret de Mataró. Vamos a verlas. Mira, las oficinas están ubicadas dentro del Centro Comercial Soleret, en la galería comercial principal, y están ubicadas aquí. Aquí tenemos acceso desde esta galería, que tiene acceso por este lado y por la parte del parking de la parte de afuera. El Centro Comercial tiene parking exterior libre y también tiene un parking privado en la parte inferior y también tiene unos servicios aquí que son compartidos. El local utiliza los servicios compartidos que básicamente utilizan solo los locales que están en esta planta. Vamos a ver la oficina. Vale, accedemos a esta puerta, tenemos unas escaleras de acceso, que son las que veis, y una vez subimos este tramo de escaleras, estamos ya en el espacio. Es un espacio, como veréis ahora mismo, totalmente diáfano. Vamos a darle un poquito de zoom para que veáis todo lo que es la zona, el acceso que hemos subido. Y un espacio totalmente diáfano, con mucha luz natural, con iluminación, también con aire acondicionado con bomba de calor. Y como os decía, con unas vistas y una luz natural muy importante para poder trabajar con comodidad, con luz, con espacio en un ambiente diáfano, como podéis ver. Para que os ubiquéis exactamente en la ubicación de donde está el local, esto que veis aquí, que estoy haciendo este círculo con el ratón, es el centro comercial Soleret. En concreto, el local está en esta zona de aquí. Y todo esto es la zona de parking exterior, que ya os digo que normalmente siempre hay sitio. Aparte de eso, también se accede por aquí al parking subterráneo. La ubicación, como podéis ver, es inmejorable. Estamos justamente al lado del centro comercial Mataro Park. Y por aquí salimos directamente y cogemos ya la autopista a través de esta rotonda. Dirección Gerona o dirección Barcelona. Pues aquí lo tenemos, esta es la ubicación. Gracias.